ingenuidad soberbia a mí nunca me va a pasar son ideas que he visto infinidad de veces en el universo de la ciberseguridad donde una mala decisión puede ramificarse en problemas inimaginables durante mi existencia he podido ser testigos de las más desagradables tragedias gracias a la ingenuidad del enabón más débil el ser humano por mucha atención porque la siguiente historia podría ser la tuya